El puerto cabello Pedacito de cielo Que acarician las aguas De estas playas carribes Me cubre tu cabello Con encajes de espuma Tus arenas vivieron Mil romances de amor De puerto viejo Puerto azul de leyenda Donde la luna Es más linda en el mar Son de acuarlas tus tardes En la plaza flores Donde un domingo paseando También tuve amores ¿Cómo olvidarme? Si en tus lindos rincones Hay un embrujo Que me hace vivir Puerto cabello Cuando lejos me encuentre de ti Dí a tu brisa Que traigan hasta mí Sus canciones de mar Puerto cabello Pedacito de cielo Puerto cabello Puerto cabello Cuando lejos Me encuentre de ti Me encuentre de ti Dí a tu brisa Que traigan hasta mí Sus canciones de mar Puerto cabello Puerto cabello Cuatro Chau 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 Gracias por ver el video.